De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiada Ya no haces reproches, ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha, lo vengo dejando Me matan los celos, corro en mi alma lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola, te encuentras a un nuevo amigo? Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola, y cuando me encuentro ausente? Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiado ¿Será que tu ausencia y a tu indiferencia me había acostumbrado? ¿Será que al dejarte sola, te encuentras a un nuevo amigo, que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo? ¿Será que al dejarte sola, y cuando me encuentras a un nuevo amigo, que ocupa tu vida, que ocupa tu mente? La gente rumora La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo está estrenando amante La gente rumora 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 ¡Gracias!